Buenas noches, buenas noches mi raza, buenas noches en este 12 de febrero del 2022, gusto, un placer saludarle donde quiera que usted se encuentre. Vamos a hablar en esta ocasión mi raza, de los accidentes que se están dando en El Salvador, por diferentes circunstancias verdad. Yo no voy a hablar en mal del colega trailero, pues yo también soy y fui trailero en El Salvador, no voy a hablar en mal de por qué tanto accidente hoy este año, entre el 2021 y el 2022, pero mi gente es fácil descubrir dónde está el fallo, dónde está el problema. Para todos los colegas de la vieja escuela, les estoy hablando de, digamos del 2010 para abajo, porque del 2010 para acá como que se soltó una, digamos una promoción de traileros, que por emergencia, no por la capacidad, sino por la emergencia, por eso les digo que no voy a culpar a ningún trailero de todas las circunstancias que están pasando ahorita, de todos esos accidentes. Vea pues, cuando inventaron quitar los ayudantes, por ahí como en el, yo jale caña el último año que yo jale caña fue el 2004, 2006, no, perdón, 2005, 2006, fue la última temporada que yo jale caña. Pero para en ese entonces ya habían quitado los ayudantes lo que fue en la central de Isalco, pero los patrones todavía le hacían caso al chofer y les decíamos que no era posible, no nos podíamos adaptar, andar solos, ya que el sueño y el cansancio vence al chofer. Es lo de menos, ¿verdad? El trailero con experiencia para, descansa un su rato y vuelve a seguir. Pero mi raza, en esta ocasión, esa experiencia de esos traileros buenos, de esos de la vieja escuela, de los cuales se les ponchaba una llanta, se les quebraba una bufa, se les quebraba un valero, y ese trailer no se quedaba varado, ese trailero se iba, él se levantaba y se iba. De los traileros que el compresor se arruinó, le hacían un me quemado mientras llegaban al ingenio, pero llegaban, ahora ya no existen esos, ahora son choferes, perdonen la palabra, pero son por, andan chofereando por emergencia, no porque tengan la capacidad, ya les voy a explicar por qué de emergencia, ok. Aquí les va. Cuando quitan a los ayudantes de los traileros, es obvio que el que va a llegar a trailer no lleva la suficiente experiencia porque no pasó por la etapa número uno, que es ser ayudante. Yo tampoco fui ayudante. Yo aprendí a trailer en los talleres, yo no fui ayudante de rastra, en ningún momento. Y me gustaba comprender y enseñarle a los ayudantes. Pero lastimosamente hoy en día, por eso se los digo que los accidentes que ahorita están ocurriendo no es culpa de los choferes, porque el patrón, el empresario, a fuerza tiene que agarrar un chofer porque el chofer de trailer se está acabando. Tiene que agarrar un chofer, no importa si es o no trailero, con solo que lleva la licencia de trailero lo va a agarrar, incluso hasta sin licencia de trailero, porque es tan grande la demanda para ese sector de la caña, que al que caiga se lo van a dar porque no hay choferes. Digo no hay porque el de la vieja escuela ya no está, algunos ya no estamos allá, algunos tienen sus propios negocios o se convirtieron en empresarios, que ahora son los mismos empresarios que le dan trabajo a alguien que no tiene experiencia. ¿Y por qué no tiene experiencia? Porque no hay ayudantes, no hay la forma de que este se pueda forjar en ese ámbito, sino que agarra un camión de esos de la noche a la mañana. Y para ser trailero no es suficiente, solo darle para adelante, ser de la noche a la mañana. Ahí estoy viendo yo, hay accidentes que ellos solos están dando vuelta, hay accidentes que en el cañal, hay accidentes que por ir rebasando en vacío, es lo mismo pues es la falta de inexperiencia, pero al patrón, a la empresa no le queda otra opción que agarrar quien se presente, porque el patrón ya no tiene de dónde escoger. Y déjenme decirles mi gente que va a ir a peor esto, si no hay ayudantes en las rastras, esto va para peor. Ok, el ingenio dice no pongan ayudante, la opción es del patrón, si le va a poner ayudante o no al chofer, pues era lo que nosotros le discutíamos a los patrones, y si nos ponían ayudante, porque viéndolo de ese punto de vista, el ayudante es indispensable, ya sea que le mochen la rastra, ya sea que no, es indispensable, porque al llegar al ingenio, hay maniobras que las hace el ayudante, en este caso pues él limpia la rastra, él amarra, acomoda los mecates, los cables o las cadenas, lo que sea, lava el camión, lo que sea, lo anda aseado, lo anda limpito, y cuando no anda ayudante, eso no sucede, los camiones tienden a arruinarse más rápido. Y por ende, el ayudante se hace chofer, porque es quien se encarga, oye, de revisar que las llantas cuando sale del cañal no traiga piedras, de revisar que las llantas vengan con aire completo cuando salen del cañal, de revisar que no haya ningún detallito que le vaya a perjudicar a uno lo que es en la carretera. Ahora, en base a esas vistas minuciosas que el ayudante hace, es como él va agarrando experiencia, o por ejemplo, viene una maleta cayéndose, ya el chofer para y le dice al ayudante, mira, anda cómoda aquella maleta, anda a volar las puntas que vienen saliendo. El ayudante sabe cómo subirse, el ayudante sabe el movimiento, el ayudante sabe cómo rastrar, el ayudante sabe muchísimas cosas, cosas que en el futuro lo impulsan a manejar, y cuando ya anda manejando, él ya tiene toda esa experiencia, porque ya empezó desde abajo. Y eso es lo que ahora los choferes hoy en día no tienen, esa experiencia, porque ellos no han empezado desde abajo. Es lastimosamente, mi gente, lo que les voy a decir, pero es la realidad. Los choferes de hoy en día, muchos, muchísimos, no digo solo uno, muchísimos, y yo se los digo porque me he visto en la penosa noticia que me he dado cuenta de que hay choferes que no saben ni cómo cambiar una llanta, hay choferes que no saben ni que existe una llave de rueda para cambiar una llanta, ni qué número de tuerca es la que llevan los rines de la llanta, hay choferes que no saben cómo regular frenos, hay choferes que no saben ni para qué es un bloqueo o qué es desbloquear un vehículo, hay choferes que solo aprendió a darle para adelante y no puede darle para atrás, porque sencillamente, mi gente, no pasó por la etapa de ser ayudante, que el cual, para retroceder, el ayudante es número uno, porque es la guía del chofer, el ayudante es el que le dice a uno por dónde darle, pararse o seguir. En este caso, mi gente, como no hay ayudantes, los choferes de hoy en día les cuesta más hacer esa maniobra de retroceso, porque no pasaron por esa etapa en donde el ayudante con una lamparita, mire, le alumbraba uno en la parte de atrás que para dónde quería que le diéramos y todo, el ayudante era el que avisaba en la noche si había un posible agujero, si había un árbol, si había otro camión atrás de uno, cuando uno iba retrocediendo en lo oscuro, era el ayudante quien manipulaba todo eso y por ende era el ayudante quien agarraba la suficiente experiencia para ser el mejor chofer del futuro. En este caso, mi raza, no existe tal experiencia y como se lo vuelvo a repetir, no es culpa del chofer, no es culpa del empresario, es culpa de las leyes que inventan los ingenios, que no anden ayudantes. Dígame usted, ¿en qué le afecta un ingenio que un chofer ande ayudante? No le afecta lo que es absolutamente nada, pero ¿sabe dónde está el negocio? Que el patrón paga cierta cantidad de dinero para pagarle a todos los muchachos que andan mochando esa rastra. ¿Quién se inventó esa ley? Ok, póngale, le voy a hablar de esta forma, póngale que al chofer le quitan, digamos, por tonelada, dos dólares, tres dólares para pagar lo que es. Ese es un ejemplo. Para pagar lo que es las mochadas. ¿Usted cree que le están pagando a los ayudantes la cantidad que le están quitando al patrón para pagar a ayudantes? No, señor. Se están quedando ellos con una parte. Ese es el negocio. Esa fue la sencilla razón por la cual han quitado a los ayudantes. Más sin embargo, como ellos van solo detrás del negocio, a ellos no les importa si el próximo chofer de la próxima temporada tiene o no tiene experiencia para manejar un trailer. Porque no es de su bolsillo que van a salir esas grandes pérdidas, daños materiales, muertes. Peor aún, que lamentar esas muertes. A los ingenios no les interesa eso. A los ingenios lo que les interesa es ver de dónde le saca dinero al empresario, limitándolo así, que no exista un chofer de experiencia en el futuro. Así es que, mi gente, más claro no se los puedo explicar. Hoy en día, los muchachos que andan trailando no tienen experiencia, no porque ellos sean, ¿cómo les diría? sean prudentes, sean violentos, sino porque simplemente no les dieron la oportunidad de agarrar esa experiencia, ya que se tuvieron que subir a un camión de esos por la necesidad, y el patrón los agarró por la necesidad de que, o la emergencia que el patrón tenía, de que su camioncito fuera a trabajar para poderlo pagar. Así de sencillo, mi gente. Y si eso, mi gente, empresarios, ustedes no tratan de cambiar ese sistema, de que le pongan ayudante al chofer, créanme lo que las temporadas van a ser peor, más pérdidas de camiones, más pérdidas de vida humana, ahí andan los muchachos dando vueltas hasta vacillos, por la simple y sencilla razón de que el cansancio se los anda acabando. Cuando uno anda ayudante, uno le enseña al ayudante, y ya toma un pequeño descanso, ya sea en la cargada, ya sea para salir del cañal, o ya sea un poquito en la descargada. Ahí toma uno, el chofer responsable, toma un descansito, mientras el ayudante hace esa vuelta, y a la vez hace dos trabajos al mismo tiempo. Descansa el chofer, y el ayudante está agarrando experiencia. Pero en este caso, como se los digo, que no andan ayudantes, vamos a una catástrofe peor, peor aún, que ahora andan solo camiones nuevos, que es cuando deberían de cuidar mal los camiones, es cuando debería de ver ayudante, para que esos camiones anden lo máximo, y sean más duraderos. No hay ayudante, no duran los camiones. No hay ayudante, no andan aseados los camiones. Les voy a explicar algo, por qué los camiones no duran. Uno, hay, ya hablé de los accidentes. Otra parte es, la tronadera de motores. ¿Por qué? Porque hay muchos chofer, que ni siquiera sabe, dónde lleve el filtro de aire, la unidad. Mucho menos, va a saber que hay que sopletearla, cada dos, máximo, tres viajes. Los filtros de aire. Cuando el filtro de aire anda sucio, no tiene respiración, respiración, ese camión, para tener la suficiente capacidad, de hacer la mezcla aire-combustible, y es donde se atasca, y empieza a jalar lo que es tierra, y esa se va acumulando, lo que es entre la recámara, del pistón y el cilindro, y es donde empieza a hacer roce, 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 hasta que llegue a un punto, en que ese motor se va a pegar. Porque como se lo repito, hay muchos chofer, que no sabe, que esas unidades, hay que darle mantenimiento, cada tres, máximo, tres viajes. No porque es de uno a dos viajes, hay que sopletar el filtro de aire, para que la unidad, ande respirando desahogadamente, y no ande el motor, teniendo que hacer esa presión, de succión mi gente. Por eso es que les digo, yo no, nunca fui ayudante, pero sé más o menos, como funciona todo eso, porque aprendí muchas cosas, yo no me quedaba, porque se me ponchara una llanta, yo no me quedaba, porque un eje, un balero, una bufa, se me quebrara, porque se me explotaran dos llantas, yo no me andaba quedando, yo levantaba el eje, y así llegaba al ingenio despacito, yo no me quedaba, porque un fenclos, y el ventilador se me fuera, yo lo inventaba, para ponerlo directo, y cuando llegaba al ingenio, que se lo reparara el patrón, yo no me quedaba, porque se me explotara una manguera, porque se rompiera una manguera de aire, le eliminaba, y ahí iba, a mí me valía madre, hasta llegar, hasta que al ingenio, y que el patrón lo reparara, yo no me quedara, porque en el cañal, las puntas o las piedras, me reventaron el niple de combustible, el que va en los tanques, no señor, yo me bajaba, y andaba preparado, martillo, corvo, y un pedacito de madera, preferiblemente, de esos de las escobas, que están bien rojicitos, se les hace punta, y cuando se rompe ese niple, se les deja ir ahí, se cierra el naso del niple, y se pone la punta, en la parte del tanque, y cierra lo que es, la caída de combustible, se saca el viaje, y de ahí se repara la unidad, ya cuando estaba vacío, yo no me andaba quedando por eso, no me quedaba solo, viendo que el combustible se derramaba, peor, que me fuera a quedar yo, porque, se reventó la membrana de un maxi, que se me frenó, no señor, lo quitaba, a mi malía madre, le ponía el diablo, lo quitaba, y así me iba, con un yoyo que no frenara, no iba yo a ocasionar un accidente, se me arruinaba lo que es el compresor de aire, si yo podía repararlo ahí, si era reparable, así una media, se andaba material para hacer lo que es, empaques o rines, que a veces se dañan, y así me iba, hasta descargar, y ya luego ir al taller, para que se lo compusieran, como debería de ser, lo que yo hacía, era una reparada de levantón, mientras yo sacaba el viaje, pero hoy en día, mi gente, eso no existe, porque, los muchachos, ya no cuentan, con esa suficiente experiencia, ya que lastimosamente, como les digo, quitaron los ayudantes, y, era la base fundamental, para que un chofer, se hiciera de suficiente experiencia, y no estuvieran pasando, estos percances, que hoy en día, ya están pasando, hoy este 21, 22, han habido más accidentes, que el año pasado, y el otro año, mi gente, si no se ponen las pilas, van a haber más todavía, lo que es un trailero, mi gente, requiere de experiencia, requieren de ayudante, para que se pueda aprender, el teje y maneje, de esas unidades, así de sencillo, mi gente, más hoy en día, que están viniendo, más modernas, más electrónicas, requieren más experiencia, mi raza, espero no aburrirlos, con este video, Victor Chica, de ver si el video free, como usted me encuentra, mi raza, esto es para los traileros, no estoy culpando a nadie, simplemente, le estoy echando el cargo, la batuta, a las empresas, que decidieron, quitarle los ayudantes, a los choferes, no empresarios, de transporte, son esas otras empresas, que solo lo que van es, a, a, a lucrarse del dinero, a vivir del dinero ajeno, a costillas ajenas, a él no le interesa, que la unidad se pierda, que las vidas se pierdan, a él lo que le interesa, es agarrar su billetillo, póngale que, dos dólares, tres dólares, por tonelada, que le quitan, ya es una buena cantidad, de dinero, que se están robando, ya que de eso les queda, le pagan a los mochadores, y les queda todavía, como decimos ahí, para ir a hacer fiesta, gratuitamente, así que mi gente, denle like, suscríbanse, comparta, critique, manito arriba, víctor, chicas, diversas videos, como te encuentro en youtube, mis razas, bendiciones, hasta la próxima, espero no haber ofendido, espero que haya dicho algo, que tiene certeza, y que se tomen cartas, en el asunto, en el futuro, porque de lo contrario, van a haber, más desastres, más catástrofes, el próximo año, que viene, ya que los choferes, no están agarrando, la suficiente experiencia, para andar manipulando, ese tipo de camiones, y debidamente, la carga, que estos andan cargando, bendiciones mi raza, donde quiera que se encuentre, saludos, víctor, chicas, de verse de video free, así es como usted, lo encuentra en youtube,